Presidente, quiero decirle que usted lo sabe como yo, la mejor manera de combatir la pobreza extrema es dando servicios a la población. ¿A qué me refiero? A desagüe, pistas y veredas, servicios médicos. Es por eso, Presidente Ollantumala, que quiero agradecerle en nombre del gobierno regional del Callao y de la población que honrosamente presido en haber priorizado obras como estas que con esta obra, Presidente, se combate la pobreza extrema. Lo dijo el alcalde Freddy Ternero, una cosa es comprar agua en la cisterna y cargar un balde y otra cosa abrir una llave y que salga el agua. ¿Cierto o no es cierto? Por lo tanto, Presidente, el gobierno que usted encabeza prioriza estas obras. Yo me comprometo, señor Presidente, como Presidente Nacional del Callao, que en el mes de agosto voy a empezar los perfiles para las pistas y veredas del pueblo de Oquendo. En esta lucha... En esta lucha, Presidente, contra la pobreza, no podemos cargarle todo al gobierno central. Aquí entra el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, porque todos tenemos responsabilidades. Por lo tanto, si el gobierno central ha puesto el agua y desagüe en Oquendo, el gobierno en el regional del Callao hará las pistas y veredas tan ansiadas por muchísimos años en el pueblo del Callao. Quiero, quiero para culminar, señor Presidente, decirle que el pueblo de San Martín de Porres, como el pueblo del Callao, quieren el desarrollo, el progreso y apoyan su gestión. Apoyar al Presidente Humala es apoyar al país y apoyar al Perú. Por lo tanto, al margen de cualquier discrepancia, tenemos que apoyar al sistema y al gobierno. El presidente en el Callao tiene un gran aliado y está a su lado en temas de desarrollo, de progreso, de obras y de construcción. Muchísimas gracias. Bien, palabras del Presidente Regional del Callao, Félix Moreno, quien ha anunciado la próxima estudio de los expedientes técnicos de pistas y veredas que también serán una realidad. En este momento, el Presidente de la República, Ollantumala Tazo, se dirige al público asistente. Gracias, señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Alcalde de San Martín de Porres. Queridos compatriotas, esta es una obra más que valga la pena, que permite beneficiar a más de 100.000 habitantes, 100.000 familias, que van a tener agua y desagüe y ya no van a estar comprando cilindros, comprando agua a través de cilindros. No es suficiente porque todavía he recibido un petitorio y estoy viendo una serie de carteles, que también hay otros sitios que demandan agua o demandan pistas o demandan veredas. La verdad es que tenemos que cumplir con todos, estamos en nuestro primer año de gobierno y hemos venido tratando de cumplir las cosas. Tenemos en el campo de la inclusión social, tenemos el programa Pensión 67 que se está aplicando en 14 regiones del país. Vamos a completar este año a todo el territorio nacional para que todos nuestros adultos mayores que están en la pobreza y extrema pobreza tengan su pensión 65. Asimismo, estamos trabajando el programa CUNAMAS, que ya está en seis regiones del país y tenemos que ampliarlo todavía en todo el territorio nacional y eso también se hace este año, porque sabemos que todos necesitamos estas cunas y guarderías infantiles. Estamos trabajando el programa Beca 18, que hoy día entrega 5.000 becas a jóvenes con talento y que no tienen recursos para ir a una universidad o a un centro superior tecnológico y son 2.500 becas que ya tenemos para el extranjero, para estos jóvenes que terminan una carrera y puedan hacer un posgrado en el extranjero. Eso es para los que no tienen plata, el que tiene plata puede pagarlo. El único compromiso es que regresen a su pueblo a trabajar una cantidad de años, dos o tres años para retribuir al Estado. Ese esfuerzo que con plata de todos lo hacemos para que ellos se queden con una profesión, con un instrumento de transformación para toda su vida. Es una herramienta que les damos a los licenciados de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas. También les hemos dado mil becas del programa Beca 18. Les cambiamos el fusil por una herramienta que les va a servir toda la vida, una carrera técnica, una carrera superior que les va a permitir trabajar y darle bienestar a su familia. Vamos cumpliendo con las obras que se vienen haciendo. Ahora estamos trabajando para implementar el seguro oncológico para la gente más pobre. Es un seguro gratuito que nos ayude a resolver el problema del cáncer. Asimismo, estamos trabajando para lo que es el agua y el desagüe, poniendo a nivel nacional agua y desagüe. El día de ayer hemos inaugurado la tercera etapa del proyecto Chavimochic en la Libertad, que va a permitir ampliar 50.000 hectáreas más a la frontera agrícola y incrementar y mejorar el riego de otras 50.000 hectáreas. Y asimismo generar una central hidroeléctrica de 60 megas. Son proyectos que van de la mano con el agua, porque el principal instrumento de inclusión social es el agua. Y eso es lo que tratamos de hacer de la mano de sus gobiernos regionales, de la mano de sus gobiernos locales. No es suficiente todavía, porque en el Perú, a pesar que estamos en el siglo XXI, a pesar que hemos cumplido hace poco 191 años de vida republicana, uno puede preguntarse cómo hemos hecho. Si estamos en los cerros con cilindros, si estamos con silos, si no tenemos pistas, no tenemos veredas, no tenemos centros de salud de calidad, si el 80% de los médicos está concentrado en la costa, ¿cómo podemos cumplir 191 años? ¿Qué se hizo en la República en esos 191 años? Pues ahora lo que tenemos que hacer es acelerar el paso. Por eso celebro las palabras de Freddy y de Félix, que me dicen que tenemos que trabajar de la mano, tenemos que rescatar nuestras poblaciones de San Martín, nuestra población del Callao, para poder trabajar juntos y avanzar más lejos, avanzar para el bienestar de todos ustedes. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos avanzando también en otros programas. Hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energético. Hoy día hemos iniciado ya el programa de gas barato, empezando por la convención de donde sale el gas en el Cusco. Y eso lo vamos a masificar a todo el territorio nacional. En esta primera etapa de gas barato, beneficiamos a 645 mil familias. A fines del próximo año estamos beneficiando a un millón de familias. Esos son los compromisos que estamos adquiriendo y que estamos trabajando para que les llegue el gas barato también a todos ustedes. Estamos avanzando en lo que es la educación. Hoy día queremos mejorar la carrera pública magisterial, darle más escalas de niveles y mejor remuneración. Porque no queremos que nuestros profesores estén mal pagados y no se preparen. Eso tiene que redundar en el beneficio de nuestros hijos. Por eso tenemos que enfrentar la problemática de la educación. Hemos enfrentado la problemática de la minería ilegal. Estamos todavía luchando y ya hemos logrado formalizar a más de 20 mil pequeños mineros que hoy día tienen RUC. Estamos trabajando en la conservación de nuestros bosques en la Amazonía que están siendo talados por la industria de la madera, de la tal ilegal de madera y de la propia minería que no respeta los bosques, no respeta las reservas naturales. Es decir, estamos trabajando a nivel nacional para llevar la inclusión social. Pero sabemos, como lo he dicho ayer, que el tema es la desigualdad que vivimos. En el himno nacional y en todos sitios siempre hacemos mención a la libertad, pero nunca hacemos mención a la igualdad. Y hoy día tenemos que trabajar por la igualdad para que no haya discriminación racial, discriminación económica, discriminación geográfica. Que un niño que nace a 2.000 metros de altura tenga las mismas condiciones y las mismas oportunidades que un niño que nace en la costa. Y eso es trabajo del Estado. Porque si no hay ese trabajo, la gente que está arriba se viene acá a la costa. Y comenzamos a crear una gran desigualdad. Dos países dentro de un solo país. Dos o tres países dentro de una unidad territorial. Una costa donde están todos los servicios. Y la sierra y la selva donde no hay servicios. Por lo tanto, más del 60% del territorio nacional que es sierra y que es selva no tiene población, no tiene representación política y no se defiende. Y tenemos que entender que el desarrollo del Perú no puede ser solamente la costa. Tiene que ser también la sierra, tiene que ser también la selva. Poner en valor nuestro territorio empieza por poner en valor a su gente, a nuestra gente, a nuestros hijos. Y eso es el trabajo que estamos haciendo día a día. Porque si queremos cambiar las cosas, si queremos hacer la gran transformación, tenemos que empezar a transformarnos nosotros mismos en seres mejores y mejorar las condiciones de nuestros hijos. Esa es la gran transformación que quiero trabajar con todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes y que vive el Perú. Muchas gracias. Bien, palabras del presidente de la República, Ollantumala Tazo, quien ha resaltado que se debe trabajar por la igualdad, por la gran transformación. Y esto se debe iniciar por nosotros mismos. mismos además ha resaltado el trabajo que han hecho y que han lanzado también los programas sociales como Pension 65, CUNAMAS, entre otros, y por los cuales seguirán trabajando. Con esto no me va a gustar. Se ha permitido que no nos lo ponga despacito, tranquilo. Bueno, ahí veamos al presidente de la República inaugurando obras de agua para más de 150 mil personas. Esto ha sido, pues, estos sistemas de agua potable pertenecen a los esquemas de Oquendo, Santa Rosa y el Naranjal, ejecutadas bien por la empresa CEDAPAL, con una inversión, como se ha señalado bien, de 105 millones de nuevos soles. El servicio, pues, comprende la instalación de 20.312 conexiones domiciliares de agua y desagüe, así como la instalación de más de 250 kilómetros de tubería de agua potable y 243 kilómetros de tuberías de alcantarillado. También, pues, asistieron a la ceremonia, tal como hemos visto incluso en imágenes, el ministro de Vivienda, Construcción y Desenvolvimiento, Ernesto Cornejo, así como el viceministro de Construcción, Miguel Eugenio Romero Sotelo. El presidente de la República incluso ha enfatizado la prioridad que busca su gobierno central, incluso uno de los anuncios dados durante su mensaje de la Nación por estas fiestas patrias de declarar, pues, el recurso hídrico como una prioridad para el Estado, para el gobierno central. Ahí, precisamente, vemos al presidente de la República, quien ha terminado de dar su discurso en esta ceremonia de inauguración de obras de agua potable para más de 105.000 personas de Lima y Callao. Está, justamente, acercándose a las personas que se han congregado en esta parte de San Martín, del distrito de San Martín de Porres, donde se ha dado, pues, la inauguración de estas obras. Precisamente, esto es el Parque Monte Azul, que pertenece al programa de vivienda Monte Azul, tercera etapa, aproximadamente, por la altura de la cuadra 3 de la avenida Víctor Raúl allá de la Torre. Esto es de San Martín de Porres, en la parte baja del reservorio Cerro Candela.